El trabajo que se necesita para montar una ópera es responsabilidad de un ejército de especialistas en distintas áreas. Sostuvo Adriana Camarena de Oveso, directora ejecutiva de la Ópera de Bellas Artes. Es un mundo de 200, 250 personas dentro del escenario, entre técnicos y artistas, productores, creativos. Un equipo creativo lo componen unas 14 personas. El equipo técnico sí, sí son bastante más, o sea, llegan a 60. Entre técnicos y constructores que están en un momento dado, personal de producción, stage manager, en fin. Y el elenco, bueno, pues depende de la ópera. No hay óperas de 6, 7 cantantes, hay otras óperas de 12, 14, no sé, como puede ser Viaje a Reims o puede ser Janis Kiki, que son óperas que tienen un mayor número de cantantes. El coro, nuestro coro, el Coro de Bellas Artes, está formado por 70 personas, la orquesta por otras 70 personas. Hay un equipo especial de producción, hay un equipo especial técnico, cada uno tiene su función. En un escenario, en un teatro, pues están los utileros, están los tramoyos, están los responsables de la iluminación, los responsables del sonido, de la mecánica teatral, el jefe de foro. Todos ellos, pues ya se conjuntan y trabajan en unión. Hay dos personajes muy importantes en una producción, que es el maestro interno y es el traspunte, que son los que están dando las entradas a las diferentes actividades o acciones, ya sea un cantante, ya sea un telón, ya sea una luz. Son los que llevan seguimiento puntual y uno a uno lo que sucede en el escenario. Con información de Juan Carlos Castellanos y Verónica Torres Lizama e imágenes de Víctor Barbosa. Notimex.